Si alguien dentro del Partido de la Liberación Dominicana se ha preparado para gobernar este país, es quien les habla Juan Temísto Clermontaz. He sido un propulsor de todas las políticas económicas que han propiciado estabilidad y crecimiento económico en la República Dominicana en los últimos años. Yo les invito a que en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que se van a celebrar el 6 de octubre, me apoyen y tendrán en el gobierno a una persona con capacidad y con experiencia y que va a propiciar la renovación del país.